La frescura rey, nace en la campiña y viene a la ciudad, aun siendo muy niña La frescura rey, juega por las neveras, sonríe en los pasillos como la primavera Vive aquí y acá, y la hace feliz tu felicidad La frescura rey, se habla de economía y sabor, la frescura rey, se habla de salud y también de amor Nadie puede hablar de frescura como el rey